La mujer más alta y la más pequeña se reúnen. En Londres, durante una conmovedora celebración del Día de los Récord Guinness, la mujer más alta del mundo, Rumeisa Yelji, y la más baja, Yoti Amje, se reunieron para compartir un té en el Hotel Seaboy. Este encuentro histórico destacó no solo por la gran diferencia en sus estaturas, sino también por el mensaje de superación y aceptación que ambas representan. Yelji, con 2,15 metros de altura y Amje con solo 63 centímetros, compartieron sus historias y descubrimientos sobre sus desafíos comunes y sus esfuerzos para inspirar a todos. Rumeisa Yelji, una abogada e investigadora turca con síndrome de Marfan, Yoti Amje, una actriz india conocida por su papel en American Horror Story, ha convertido su condición de nanismo primordial en un símbolo de fortaleza, conectando con personas de todo el mundo y promoviendo la aceptación de las diferencias físicas.